Hoy la prensa es menos libre que hace un año, incluso en estados democráticos. Es la conclusión del informe 2017 de la organización Reporteros sin Fronteras, publicado este martes. El mapa mundial de la libertad de prensa se ha vuelto más negro, el color asignado a los países donde está más amenazada. En 21 países la situación es crítica, en 51 mala. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Holanda ocupan los cinco primeros puestos en el ranking mundial de la libertad de prensa. Estados Unidos, en cambio, ha retrocedido al puesto número 43, inmediatamente después de Burkina Faso y justo antes de Comores, Taiwán y Rumanía. La organización acusa al presidente Donald Trump de promover cacerías de brujas entre los periodistas, a los cuales ha llegado a difamar, acusándoles de difundir noticias falsas. Turquía se posiciona como el país donde más ha aumentado el riesgo de terminar en la cárcel para un periodista, multiplicándose por cuatro el número de profesionales de la información en prisión desde el fallido golpe de Estado. Eritrea, Turmekistán, Siria, China y Corea del Norte, el peor clasificado, ocupan los cinco últimos puestos en el total de 180 países incluidos en el informe.